Con una rueda de prensa en el exorcio con menares de la Gobernación de Norte de Santander, con la presencia de la Selección Norte de Gimnasia Aeróbica, el director de Indenorte David Castillo Calderón y la secretaria general Sonia Arango Medina resaltaron el excelente trabajo que vienen realizando en las competencias dejando la región por lo alto. Bueno, todo esto dentro del marco de los objetivos que se propuso nuestro gobernador, el ingeniero William Villamizar, donde estas categorías infantiles pueden salir, representar a nuestro departamento y que más que en gimnasia aeróbica, donde del 4 al 6 de mayo obtuvimos las preseas doradas para nuestro departamento, esto nos llena de orgullo y nos invita nuevamente a seguir trabajando por el deporte de Norte de Santander. Sí, de verdad que felicitamos a todas estas 7 personas que participaron en un campeonato abierto de gimnasia aeróbica, en el cual trajeron 13 medallas al departamento Norte de Santander por su gran labor que están haciendo todos estos niños en pro del deporte norte santandereano. Los deportistas agradecieron a la administración departamental por la oportunidad y los excelentes resultados obtenidos, destacándose en los primeros lugares a nivel nacional, selectivo para representar a Colombia en el campeonato panamericano y sudamericano. Yo estuve muy bonita, mi nota que saqué ahorita, es la mayor que he sacado en todo eso, traje 14 medallas de Bogotá, me siento todo lo que se pueda imaginar, de alegre. Antes de la competencia. Pues la verdad tuve la primera competencia nacional, fue una experiencia muy hermosa, nunca había competido a nivel senior, que es una categoría un poco más exigente nacional, tanto internacionalmente, y pues hice una buena participación, la que esperaba, y pues algunos errores que hay que mejorar para campeonatos como Estados Unidos y Lima-Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!